¿Qué tal YouTube? Les habla Jalex, bienvenidos a un nuevo episodio de Roto 100% de Star Fox 64. Llevo varios intentos ya, en área 6, que es bastante complicado, llevo también prácticas, y es complicado, es complicado bastante hacer este nivel, pero vamos a intentarlo otra vez, vamos a hacerle, vámonos allá, de una vez, sin cutscenes, atravesando líneas. Este nivel es complicado por sus obstáculos y por la cantidad de enemigos que tiene. ¡Vamos a la caja! ¡Vamos a la caja! ¡G buscar un paso de la caja! ¡Suscríbete al enemigo de la misión! ¡Suscríbete al enemigo! ¡Suscríbete al enemigo de Mark! ¿Los conseguimos? ¿Los conseguimos? No solo, señor ¡Suscríbete al enemigo de Mark! ¡Gracias, Fox! ¡Suscríbete al enemigo de Mark! 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 Venom es justo ahí ¡Uf! 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 ¡Eso fue muy malo! Locación concern... ...puedo ir por 5 ¡Vamos a ir Mark! ¿Que me...? ¿Sale por accidente? ¡La última línea ha sido breached! ¿Este hombre está breached? ¡423! ¡Ok! ¡Deployalo ahora! ¡Eso! ¡Diferente! ¡Claro! ¡Estamos tan cerca de Venom! ¡Sí! ¡Está funcionando! ¡Eso! 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 ¡Ok! 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 ¡Sí! ¡Está fallen! ¡Hola! ¡Si ya! ¡Sí! y ya ¡Suscríbete a las tentativas para abrir el cajón! Este es el láser mortal ¿Por qué me dio? Vale, no importa Vale, 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 vale ¡Sí! ¡Sí! ¡Y sí! ¡Hombre! ¡Ahora sí! Tengo las alas intactas y ahora sí estoy preparado para enfrentarme... ...al equipo de Star Wolf en Venom ¡Muy bien! Puntaje record, 434 bajas Jamás había logrado este puntaje en la Gria 6 ¡Hora de prepararnos! ¡Alaster de retirados! ¡Suscríbete al canal! ¡Sub productions! ل